Cuando estaba en la facultad, estudiaba literatura, de eso hace un año, y conocí a una chica. ¿Aún me quieres? Me lo pensaré. No sé cómo ayudarla. ¿Es celosa? No, no, no es celosa. Es depresiva, inestable. El surrealismo promovió la escritura automática. ¡Piensa! Y también sé que no está bien de la cabeza. ¡Está loca! ¿Quién te lo ha dicho? Puedes joderte la vida tú sola, ¿entiendes? No quiero volver a depender de nadie. ¿Con todo? ¿Estás loca? ¿Cuándo has salido sola sin mí? Tú no me quieres, nunca me has querido. Estás completamente paranoico. Así que esa chica es una desconocida para ti. ¿Aún me quieres? Me lo pensaré. Vale. Me lo mencioné. Me lo mencioné. Me lo mencioné. Gracias.